Hola, hola, ¿cómo están? Estoy súper contenta de tenerlos una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denise Adame. El día de hoy les traigo un súper video porque les voy a estar platicando sobre una tienda donde puedes encontrar sudaderas increíblemente bonitas, playeras, vestidos y muchísimas prendas más de mayoreo y de menudeo. Así que si te interesa saber todo esto, te invito a que te quedes viendo. Bueno, pues vamos a comenzar con este nuevo video. Por favor, ponte cómoda, ponte cómodo porque fíjense que me enviaron una súper caja. Tengo ya la destapé porque quería ver todo lo que venía en ella. Y fíjense que este paquete viene de mis amigos de playeras de moda color fashion, pero ahora vienen con un nuevo concepto que es la venta y fabricación de prendas para mayoreo y para menudeo. Fíjense que están bien padres las cosas. Les voy a estar dejando el link a sus redes sociales en la cajita de información junto con mi código de descuento porque tenemos código de descuento con ellos. La verdad es que tienen cosas muy, muy padres. Y me estaban platicando que la técnica que utilizan ahorita en este proyecto se llama sublimación full print. Mira, ya que te dije eso, vámonos con la primer prenda que... Vean nada más. O sea, vean nada más la sudadera que me hicieron de David Bowie. Uy, la verdad es que está bien increíble. Mira, por acá dice Bowie. Me encanta. La verdad es que está bien padre. O sea, es un Bowie muy padre. Ahí está. La calidad y el material se siente increíble. La tela esa felpadita. Me gustó demasiado. Todas las prendas que tú vas a ver en este video me las mandaron en talla L. La verdad es que lo agradezco porque luego hay que estarle atinando con que si te queda o si no te queda. Y mira nada más lo padre que se ve esta sudadera. Fíjate que aquí en la etiqueta de la prenda dice que es un producto 100% mexicano y la página de ellos de Mayoreo y Menudeo se llama Mayoreo Aros. Te voy a seguir platicando un poquito más de la información para que te des una idea. Y me estaban platicando que con esta técnica de sublimación full print hace que los colores se vean más bonitos, más nítidos y todo esto. Entonces, utilizan en sudaderas tela que es 96% poliéster y 4% elastano. Entonces, la tela no es brillosa ni nada de esto para que lo tengas muy muy presente. Fíjense que lo que me gustó mucho también es que los colores de verdad es que se ven sumamente vivos. O sea, vean nada más el rojo de las letras de aquí de Bowie. La verdad es que esta prenda, bueno, yo sé que a muchos de ustedes les gusta David Bowie y bueno, aquí está ya esta sudadera que está increíble. Y en las playeras la tela es 100% poliéster con tacto algodón. La tela estira bastante. Eso es lo que les quiero platicar un poquito porque la verdad es que sí, sí estira súper bien. También manejan vestiditos. Ahorita ustedes van a estar viendo uno y es igual 96% poliéster y 4% elastano. Fíjense que cualquier diseño prácticamente que está en sus redes sociales se puede hacer en vestidos, sudaderas, playeras. Entonces, para que lo tengas súper, súper presente. Cualquiera de los modelos que ellos tienen te lo pueden diseñar ya sea en sudadera, vestido o playera lo cual se me hace sumamente versátil y muy, muy bueno. Y tenemos un código de descuento pero solamente es para venta, déjame te digo código de descuento únicamente venta a menudeo para que lo tengan muy presente. Se los voy a dejar por la parte de aquí para, si quieren hacer un pedido, pues lo chequen. Fíjense que el tema del mayoreo dice que son 6 prendas mixtas en diferentes medidas. Por ejemplo, dice que puede ser una playera con el código 047 en talla mediana una sudadera infantil del código 02 y así. Para que te des una idea más o menos te voy a dejar los links, como te dije, a sus redes sociales y pues a todo, a todo lo de mayoreo. Mira, aquí está esta, está bien padre. Fíjate que también me mandaron esta sudadera que es como una sudadera vestida. Está bien rara porque trae como capucha y así. La veo un poco grande pero no sé. Ahorita que me la pruebe viene así. Fíjense que este tipo de prendas están padres para utilizarlas como con botas y todo esto. La verdad es que está padre. La tela está buena. Está muy, muy rica la tela. Viene así. Ya sabes que tú vas a estar viendo pues un videito por aquí de la prenda puesta para que te des como una idea y así. Trae su capucha. Y está padre el concepto, fíjate, de este tipo de sudadera. Bueno, ahí tenemos estas dos. Vámonos con la que sigue porque ay, esta me encanta. Esta es de mis favoritas. Mira, me enviaron esta de Tontín y de Grampi de los Siete Enanitos de Blancanieves. Así está la sudadera. Igual me la enviaron en talla L. Como te digo, la calidad está muy buena. Está afelpada por dentro. El color, fíjate que es bonito. Y siento que es de esas sudaderas que son como muy versátiles. Este, que puedes utilizar como con jeans y así o con pants y así. Está padre. Me enviaron también algunas propuestas para Navidad. Mira. Ahí está el pingüino. Está bien bonita. Épale. Está bien cool, ¿no? Viene así. Me gusta. La verdad es que yo sí soy mucho de estos colores como vinos, morados, uva y así. Sí suelo utilizarlos muchos. Entonces me enviaron esta. Pero quiero que veas nada más la calidad de el footprint que ellos manejan. Ve nada más lo nítido de los colores, de los diseños. Entonces, bueno, me mandaron esa. Me mandaron también esta. Esta es de mis favoritas. Yo creo que esta me la voy a poner en Navidad porque está bien cool, mira. Trae por ahí una chica con un moño y así. Muy navideña, con copos de nieve. Es rojita y así. Está padre. Fíjense que las veo un poco largas pero no sé. Ahorita ya puestas. Vamos a ver qué tal. Trae bolsas por la parte de aquí. Pero esta, el color, me encanta de gran manera. Está bien, bien, bien bonita. Ahí está. Está esta. Vámonos con la siguiente porque mira, también para Navidad me enviaron esta de Alicia en el País de las Maravillas en un tono azul, bien azul, bien chillón. Pero fíjense que se ve muy, muy bonita la Alicia ahí. Viene así. La verdad es que me gustaron estas sudaderas, eh. La calidad está muy, muy buena. Y ustedes ya saben que, pues, playeras de moda, color fashion siempre maneja prendas increíblemente bonitas. Vámonos con lo siguiente porque mira, me enviaron también este vestido que viene así. Trae un ojo, una boca, una oreja. Este es de manga corta. La tela está buena, la verdad. Y lo que ellos decían era que cualquiera de los modelos que tú vas a ver en su página te lo pueden hacer ya sea en vestido, en sudaderas o en playeras. Este también me gusta, fíjate. Este vestido. Me gusta, me gusta mucho. Viene así. Es de esa tela que no se arruga para absolutamente nada, lo cual me parece muy bueno porque siempre batallamos mucho con la planchada. Vámonos con la siguiente porque esta también es muy, pues, de princesas. Por aquí tenemos a Esmeralda que esta es mi princesa favorita de Disney. Viene así. Me la mandaron en tono como moradito, lila y así. También me gusta, fíjate, este, cómo se ve. Ahí está. Qué bonitos, ¿no? Qué bonitos se ven los colores. O sea, los ojos de Esmeralda, mira. Se ven, bueno, lo más, lo más increíble. Están bien padres. Entonces, si tú no sabes qué regalar en estas próximas fechas y se acerca Navidad, Año Nuevo, haz tu pedido con ellos. Vámonos con lo siguiente porque fíjate que esta es de mis favoritas. Me hicieron esta sudadera de ojos. Aquí está. Siempre una. Epale. Mira. Viene así, viene así. Trae su gorro, bueno, su capucha y igual me la hicieron en talla L. Trae por aquí esto para que lo ajustes y está bien padre. Este modelo me gusta mucho. Yo creo que este modelo lo voy a estar utilizando y utilizando. Y por último, fíjate que me enviaron también esta playera. Mira, estas playeras vienen así. Por aquí está el nombre. Ahí está. Mayoreo Aros. Y vamos a, vamos a desplazarlo. Mira. Ay, está bien padre la playera, eh. Ahí está. Es igual que la sudadera de ojitos. Qué padre. Qué padre está este concepto. Me gusta. Entonces, te voy a estar dejando, como te digo, los links a sus redes porque la verdad es que la calidad está muy padre, eh. Muy, muy, muy buena. Mira, te voy a enseñar rápidamente lo que es su página este de Instagram. Aquí está su página. Por aquí puedes ver todos los modelos que van subiendo. Mira, ahorita acaban de subir este de la de Genji. Subieron esta que esta me encantó de las chicas superpoderosas. Subieron esta otra verde y así. Tienen muchos, muchos, muchos modelos. Entonces, puedes escoger la sudadera ideal para ti, de verdad. Mira, mira esta. O sea, está para combinar con tu pareja y así. Ahí está el pingüino. Me encantan. Todas las princesas, eh. Tienen todas las princesas. Miren, por acá está Pocahontas y así. Ahí me mandaron Esmeralda, que es esta. Y, pues sí. La verdad es que las prendas, la calidad y todo está muy padre. Está muy bien hecho. El acabado, las costuras, el diseño, o sea, vean nada más el ojo. Es gigante, un super ojo. Entonces, pues, te invito a que vayas a seguir la página y de verdad es que hagas tu pedido. La calidad está insuperable en estas prendas. También que, si tú tienes una tienda y te dedicas al mayoreo, pues puedes hacer tu pedido también con ellos de mayoreo para que lo cheques. Como te digo, bueno, el código de descuento que tenemos con ellos únicamente es, este, para prendas por menudeo. Entonces, te lo voy a dejar por aquí para que lo utilices y de verdad hagas tu pedido. Y bueno, pues, ha llegado la hora de despedirme de ustedes. Espero que este videíto te haya gustado, pero aparte de que te haya gustado, espero que realmente te sirva. No te olvides que me puedes encontrar a mí en todas las redes sociales como Makeup by Denise para que vayas por allá, me sigas e interactuamos. Ya sabes que si mi contenido te gusta, no te olvides de suscribirte a mi canal y activar mis notificaciones. De esa manera, pues YouTube te va a avisar cuando yo tenga un nuevo video. Te mando un montón de besos, abrazos y mucho pocho. Te veo prontito. Bye.